Pero llega el momento de ver lo que es el gran juego de las canciones La gente estuvo votando Que nervios Los resultados del escrutinio En el último lugar Ay no 15% Nada 15% de la gente Segundo puesto Me encanta hacer como es un catch Chico Navarro Arráncame la vida, 27% Perdiste Chico A ver, tomatela Ahí está Los chicos de dos sogas En homenaje a todos los youtubers de la Argentina Vamos a cantar esta canción Esta melodía deliciosa de Roxette O Roxette I see the sky It's so beautiful and blue The TV's on But the only thing showing Is a picture of you Oh, I get up And make myself some coffee I try to rid of it But the story's too thin I thank the Lord above That you're not here to see me In the shape of me In the shape of me Watching the days go wide Feeling so small I stare at the wall Hoping that you Are missing me too I'm spending my time Spending my time Spending my time ¡Linda canción! ¡Qué grosa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué gracias!